Camioneros bloquearon el miércoles la carretera que lleva a la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, en protesta por la detención del gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho, encarcelado el viernes pasado por cuatro meses acusado de terrorismo. De Santa Cruz, locomotora económica del país, fue trasladado a La Paz para enfrentar el proceso legal. Es acusado por promover un denominado golpe de Estado contra el expresidente izquierdista Evo Morales a fines de 2019. El abogado de Camacho afirmó el miércoles que el gobernador está en una situación de salud delicada, al padecer un trastorno en los vasos sanguíneos y por el cual requiere cuidados especializados. Desde el lunes hay manifestaciones que exigen la liberación del abogado y empresario de 43 años. El martes varios cientos de manifestantes protestaron en cinco de las diez ciudades más importantes de Bolivia para reclamar la liberación del gobernador, uno de los mayores opositores del gobierno izquierdista. Camacho ha dicho que en 2019 no hubo ningún golpe de Estado, ya que Morales renunció luego de que un informe de la Organización de Estados Americanos confirmara irregularidades en las elecciones presidenciales de 2019, cuando el mandatario, en el poder desde 2006, buscaba reelegirse hasta 2025.